El 17 de junio del 2008 presentamos ante el Pleno de esta misma soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar al Código Penal Federal lo relativo a delitos cometidos por la utilización laboral de menores de edad. La Mesa Directiva del Senado acordó turnarla a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para que se emitiera el correspondiente dictamen. Por acuerdo de la misma Mesa Directiva, de fecha 18 de octubre de 2008, se desechó esta iniciativa en cumplimiento del artículo 219 de nuestro reglamento. Ante esto, decidimos aceptarlo, conformarnos, en virtud de lo que se proponía, ya estaba incluida de alguna manera en la reforma o la reforma integral a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, como todos ustedes saben, compañeros, esta reforma y compañeras no ha podido ser dictaminada, no ha prosperado, ha estado detenida en la Cámara de Diputados. De hecho, hemos vuelto a presentar el Grupo Parlamentario del PAN una iniciativa en esta materia de reforma laboral. Por eso, nuevamente, tocamos el tema, lo presentamos como una iniciativa aislada, además porque esta iniciativa lo que pretende es penalizar a quienes cometan el ilícito, porque así ya está presentado en nuestra Constitución y en las leyes del trabajo respectivas, de contratar menores de edad. En el año 2012, introdujimos a nuestra Constitución política la consagración precisamente del goce universal de los derechos humanos y las correspondientes garantías para su protección. En este ámbito de los derechos humanos, la verdad hay que plantear que no hay violaciones más extendidas de esos derechos en la sociedad civil y en nuestra economía que los que hacen víctimas a los niños y niñas. Aquí lo plantea así Jorge Bustamante, que es el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes. Quiero recordar a esta soberanía que en 1990 nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño que obliga a todos los países o Estados Partes a reconocer el derecho del menor a estar protegido contra cualquier trabajo que pueda ser peligroso o que obstaculice o entorpezca su educación. También que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico y mental. A este respecto, en México, en el año 2000, aprobamos la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y en marzo del 2007 se adicionó un capítulo al título octavo del Código Penal Federal en materia de penalización de delitos en contra del libre desarrollo de la personalidad. También en el Plan Nacional de Desarrollo se establece que una prioridad a llevar a cabo es otorgar condiciones que permitan a niños y jóvenes un desarrollo físico seguro en un ambiente emocional adecuado y desde luego aquí se introduce la garantía de la educación y la equidad en el desarrollo social que los menores tengan. En México tenemos ejemplos claros de lo doloroso que son las condiciones para muchos niños y cómo no se cumplen estas garantías de derechos humanos y de desarrollo de su personalidad. Por ejemplo, aproximadamente 3 millones de hombres, mujeres y niños migran todos los años de sus estados para buscar ocupación en los campos de trabajo agrícola de las regiones productoras y exportadoras del país y son quienes viven en las regiones rurales más pobres de los estados a veces o generalmente del sur del país hacia estos estados productores. A partir de la década de los 80 se observa un número creciente de menores que integran esos flujos de trabajadores migrantes y que ayudan a los adultos en la preparación de tierras de cultivo, en la recolección de productos agrícolas, por supuesto con salarios mucho menores. Y también con mucho riesgo no es uno nada más el accidente o los accidentes que se han reportado en el caso de trabajadores agrícolas menores de edad, menores de edad incluso ha habido fallecimientos desafortunadamente y desde luego estos niños menores pierden escolaridad. De hecho, ni siquiera pueden sus familias continuar, por ejemplo, con el programa de apoyo a oportunidades porque migran de un lugar a otro y la beca no es transferible y no son registrados en el ciclo escolar. Entonces, en un año escolar no completan ese año escolar. Por ejemplo, vale la pena destacar que son más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad los que trabajan de acuerdo al módulo de trabajo infantil. Y este mismo módulo nos indica que un tercio trabajan por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, es decir, 14 años de edad. Entre los que trabajan, 712 mil no asisten a la escuela. El resto combina estudio con trabajo. Y casi un millón de estos menores trabajan más de 35 horas a la semana. También podemos decir que con base en la encuesta nacional de jornaleros agrícolas, realizada en el 2009 por la CEDESOL, se observó que 430 mil 592 menores de edad trabajan como jornaleros agrícolas y 720 mil 527 están relacionados al trabajo de los jornaleros agrícolas en el país. También son muchos los niños que trabajan en talleres, muchas gracias, estamos terminando, en talleres, en pequeños comercios, en la informalidad, son muchos niños. Esta, creo que vale la pena señalar que nuestra constitución política garantiza la obligatoriedad de la escuela y para esos niños que trabajan no se está cumpliendo. Lo que pretendemos en este dictamen, en esta iniciativa que esperamos sea dictamen, es penalizar a los responsables de la contratación de menores, excluyendo a los que tengan una relación familiar en primer grado, es decir, a sus padres, a ambos padres. Pero sí que tengan un castigo en la ley quienes están cometiendo este ilícito. Muchas gracias.